El Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado el cese a petición propia de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, mediante el Real Decreto 234-2018 del 27 de abril. En las filas del PP se han mostrado convencidos de que Cifuentes tendrá que pensar y decidir sobre qué es lo que más le interesa al PP. Mientras, desde la oposición socialista, Sánchez dice que Gabilondo es el candidato que reúne más apoyos y lanza una petición a Albert Rivera. Nosotros al señor Rivera no le pedimos que nos vote. Simplemente que no bloquee el abrir un nuevo tiempo en la Comunidad de Madrid. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha pedido a Ciudadanos que deje de apoyar al PP en la Comunidad de Madrid y haga así efectiva la regeneración política de la que hacían gala. El Partido Popular de Madrid es el Partido Popular de Esperanza Aguirre, de Ignacio González, de Francisco Granados, ahora del señor Gallardón, de la señora Cifuentes, de la trama Lezo, de la trama Púnica, de la trama Gürtel. Tras renunciar a su cargo, la expresidenta ha lanzado un mensaje en las redes sociales para dar las gracias a todos y ha asegurado que podrán contar con ella siempre.